Y yo entiendo que nosotros lo que tenemos que defender es la fe que una vez le fue dada a los santos, según dice la Biblia Y no personas específicas, porque uno como persona puede fallar, se puede equivocar, ya sea con mala o buena intención Por eso la Biblia dice a la ley y al testimonio Ok, en todas estas cuestiones y el tema que yo quiero tratar, que se llama las tres luces Me doy cuenta que en la Biblia para hablar de las luces, se habla del sol, de la luna y las estrellas Estas tres luces tipifican a la iglesia que no se puede ni se debe de quedar solo ahí Pero también del lado de las tinieblas está la misma manifestación, sol, luna y estrellas Déjenme explicarle esto y lo vamos a ver en un versículo posterior, primero Dios Dice la Biblia en Cantar de los Cantares capítulo 6 verso 10 ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Ese sería el atrio ¿verdad? El atrio de la luz, el atrio de la luz, ok, que se muestra como el alba Hermosa como la luna llena dice la Biblia de las Américas, hermosa como la luna llena Ese es el lugar santo de la luz Y después dice esclarecida como el sol, ese es el lugar santísimo de la luz Es decir atrio sería estrellas porque en el alba eso es lo que más señorea Luego viene hasta que empieza a salir el sol y empieza a quitar la luz de las estrellas Luego viene la luz de la luna que sería el lugar santo Y luego viene la luz del sol que sería el lugar santísimo Pero no se queda ahí, al llegar al lugar santísimo de la luz Es catapultada esa iglesia a una dimensión distinta Que la Biblia le llama es como ejércitos en orden Ejércitos en orden Eso quiere decir que la luz al final de cuentas nos va a empujar a poner nuestra vida en orden Cuando se hizo la luz el caos persistió Pero siempre en el periodo que la luz fue avanzando El caos va desapareciendo en nuestra propia vida Cuando se hace la luz de Jesús todavía tenemos un caos que da miedo hermano Pero conforme va pasando el tiempo vamos ordenando nuestra vida Así espero que sea verdad Vamos poniendo las cosas en su lugar Ahora como yo le dije a usted Que me parecía que del lado de las tinieblas esto se da Me asombra este último comentario que le hice de lo del Vaticano Porque la iglesia católica tiene un culto al sol El culto de la iglesia católica es un culto al sol Si usted mira como se desarrolla todo su culto La hostia que ellos le llaman Es una representación de un sol El santísimo que le dicen es una cosa como de oro Que es un sol resplandeciente Incluso la navidad que fue ellos la que se la inventaron Y la trajeron de la Saturnalia Es la fiesta al sol invicto Esa es el culto que ellos están representando Es el sol Por otro lado tenemos al Islam Que representan a la luna Porque ellos se identifican con una media luna Y que conste con una luna que no es llena Porque cantar los cantares 610 Por eso le mencioné que la Biblia de las Américas dice Claramente que es hermosa como la luna llena Pero esta es la luz del Islam Es la luna que no está llena Pero ahí ya llevamos la luz del sol Y la luz de la luna Pero se reunió también ahí Israel Israel es tipificado en la Biblia Por las 12 tribus de Israel Que en el sueño de José Eran 12 estrellas Eran 12 estrellas Vi dice José Como se inclinaban ante mí el sol y la luna Y 12 estrellas Y las 12 estrellas representaban A todo el resto del pueblo Interesante Porque está hablando de José Y él como que se excluyera Pero siempre hay 12 tribus Bueno esos son otros 20 pesos Que habría que explicar También dice en la luna Que representaba a su mamá Y ya se había muerto su mamá Cuando dio a luz a Benjamín Pero esa es otra cuestión Solo le estoy tratando de hacer Si está aquí conmigo verdad Que la costa seria El hecho que se han reunido Yo diría Yo diría Que Se besó El sol, la luna y las estrellas Pero del lado las tinieblas Entonces Esto tiene que Tenemos que ver En qué momento estamos viviendo nosotros Y entonces quisiera Yo presentarle algunos versículos Para que analicemos Más o menos Por dónde vamos Lucas 21-25 Y habrá señales en el sol Y en la luna Y en las estrellas Y sobre la tierra Angustia entre las naciones Perplejas a causa del rugido del mar Y de las olas Todo esto está Íntimamente ligado Todo esto está Interconectado Pero miremos Algunas de las cosas Que yo quisiera Mencionarle acá ¿Cuál será la señal En el sol En la luna Y en las estrellas? Aquí estamos hablando Del día final Y el Señor dice El Señor dice Más adelante Cuando veáis Que todas estas cosas Empiecen a suceder Erguíos y alzad Vuestras cabezas Porque vuestra redención Se acerca Más claro No canta un gallo Entonces ahora ¿Cuál será Hermano amado ¿Cuál será La señal En el sol En la luna En las estrellas? Entonces tendríamos Aquí tendríamos Que dividir Y si quiere Compartimos después Y dialogamos Pues con preguntas Para ir aclarando Un poquitito más El panorama Pero Yo diría Que en primer lugar Tenemos que ver Lo literal El sol Tiene unas tormentas Impresionantes Que nunca Habían sido observadas Tal vez ya habían habido Pero nunca se había tenido La dedicación De ver el sol Y sus tormentas solares Como se está viendo ahora Como diciendo algo Y amenazante De que va a destruir Prácticamente Todos los sistemas De comunicación Satelital Que hay en la tierra Con una de esas tormentas Que venga Y nos quedamos A oscuras Nos quedamos A oscuras Y sin su famoso Twitter Ni Facebook ¿Verdad? ¡No! Yo sé que algunos No Que me quiten la comida Pero no el Facebook Pero También hay otra forma Debido A la polución Y aquí no estoy hablando Del calentamiento global La polución Que vino Juntamente Con la época La era industrial Partículas De 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 polvo Y Y Mezclado Con ceniza Han cubierto La tierra Y está Comprobado Científicamente Que la luz Del sol No pega Sobre la tierra Con la misma Intensidad Que pegaba En los años 50 Se ha reducido La luz Del sol Pero eso No es una imaginación Mía Eso Los científicos Lo han dicho Yo creo que hasta Les pasé un video En algún momento De esta realidad Entonces Quiere decir Que se está Oscureciendo El sol La luna Y las estrellas Porque los tres Dan luz Y como Alrededor está La polución No penetran La luz De ellos Entonces En lo físico Eso es lo que Estamos viendo Pero En lo espiritual El sol La luna Y las estrellas Son esos Tres estadios Que le dije De la iglesia Que no alcanzó El número cuatro Que llegó Solo Al atrio El lugar santo El lugar santísimo Y no fue Catapultado Hacia ejércitos Con banderas Tremolantes O en orden Y entonces Empezó Como a Oscurecerse Lo que está Pasando En este momento Con la iglesia Evangélica Es el El oscurecimiento De esa luz De sol Luna Y estrellas Que está Anunciando Esa situación Está anunciando El día De tribulación Créalo O no Eso es lo que Está Anunciando Y se va A dar Aunque No lo Crea Quien No lo Crea Hermano Se va A dar Porque está Escrito Miremos Este versículo Esto es el Capítulo 8 12 En el 13 La iglesia Está afuera Si alguien Me hace Favor De leer El verso 13 Por favor Y después Vamos a leer Este 12 Lo tienen Por ahí 8 13 Dele hermano Y oí a un ángel Borar Por en medio Del cielo No tienes una Biblia Las Américas Es que Sabes que Tú estás leyendo La Biblia En el año 60 Y esa Biblia Traduce No adecuadamente Ese versículo Las Américas Lo traduce Adecuadamente Verso 13 Dice Entonces Mire Y oí volar A un águila En medio Del cielo Que decía A gran voz Hay 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 De los que Habitan En la tierra A causa De los toques De trompeta Que faltan Que a los Otros Tres ángeles Están por tocar Entonces Mire Vamos a hacer Un pequeño dibujito Aquí para darme A entender Más o menos Vamos a ver Aquí Digo yo Vamos a ver Aquí Diríamos que Diríamos que ¿Qué verso leíste? Trece Y el que yo tengo Es ocho doce Desde luego ¿Verdad? Entonces En el ocho doce Y el ocho trece Hay un espacio Aquí empieza este Y aquí empieza este En el ocho doce Están sucediendo Algunas cosas Que a continuación La vamos a A oír En el En el ocho trece Hay un águila Que le salieron Plumas Que le salieron Alas Y que de una vez Se fue volando Y que va anunciando Están águila Va anunciando Los tres Ayes Estos tres Ayes Oh oh Vamos a ver Es que es un poco complicado Para mí Usar esta cosa Pero espéreme Téngame paciencia Yo compré paciencia En la mañana Diez pesos de paciencia Y no sé si me sirven Todavía para ahorita Los tres Ayes Estos tres Ayes Como hemos explicado Representan La pre-tribulación De ciento cincuenta días La gran La tribulación De tres años y medio Y la gran tribulación De otros tres años y medio Es decir Siete años Con ciento cincuenta días Aquí El águila Ya no está en la tierra El águila se fue Se tuvo que haber ido Y tuvo que haber habido En este lapso Entre el doce Y el trece Tuvo que haber habido Un apresuramiento De 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 todo De liberación De reinicio De consagración De santidad De limpieza De planchar De planchar Las arrugas De quitar Las manchas Se tuvo que haber Dado acá Pero paralelo a eso En el verso doce Mire lo que dice Dice El cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida La tercera parte Del sol La tercera parte De la luna Y la tercera parte De las estrellas Para que la tercera parte De ellos Se oscureciera Y el día No resplandeciera En su tercera parte Y así mismo La noche Entonces Paralelo A que la iglesia Se va Existe un Oscurecimiento De la luna Las estrellas Y el sol Un oscurecimiento De una iglesia Que está Vestida de sol De luna Y estrellas Pero que no es Necesariamente Las estrellas Sol y luna Los que se van En arratamiento Ahorita lo vamos a ver Si primero Dios Que me esté dando Entender Miremos acá Voy a chequear El verso Que no lo puse En el orden Que quisiera Vamos a ver Mire este verso Apocalipsis 12 1 Este era el que El que le quería mencionar Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer ¿Quién es esa mujer? Vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y coronada De doce estrellas Sobre su cabeza Mire como está vestida Pero recuérdense Que eso Se está apagando En su tercera parte Según el verso Que leímos Con anterioridad En el 8-12 Apocalipsis Ahora otra preguntita Usted me dijo Que la mujer Era la iglesia Yo oí que me dijeron Que era la iglesia Bueno Le voy a dar Otra oportunidad ¿Quién es la mujer? Depende señorita Dijo Pepito Pero si puede ser Tomada como la iglesia Como la entidad Llamada iglesia Puede ser tomada Depende de la perspectiva Que se esté predicando Como la humanidad O como Israel Pero Lo primero que se ve Es que es la iglesia Ahora le quiero hacer Una pregunta ¿Y esa mujer se va? ¿A dónde A dónde mandan A esa mujer? ¿A dónde mandan Se la llevan Al desierto O sea Usted me dijo Que era la iglesia Yo le dije Que si era la iglesia Y ahora estamos diciendo Que a esa mujer No se va Se la llevan Al desierto Para que sea Sustentada Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Es decir Tres años y medio ¿Cómo se la llevan Al desierto? Con las dos alas De la gran águila ¿Qué águila? La del 812 Que ya se fue Regresó Y está ayudando Pero ahora mire pues Pero si hay un grupo Que se va Si usted recuerda Ese pasaje ¿Hay alguien Que se va ¿Sí o no? ¿Quién es el que se va? No, no No me digan nosotros Aquí Según el texto ¿Quién es el que se va? Mire pues Vamos a tener Tiene que utilizar Otra vez Esta cosa Y desafortunadamente Ya me di cuenta Que con la letrita esta Usted no No lo va a lograr Ver completamente Pero algunos Si lo van a ver Y eso Me van a hacer Favor de decirle A todos los demás Que Apocalipsis 12 Una gran señal Una gran señal Fue vista En el cielo Una mujer Vestida de sol Y la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De dos estrellas La cual Llevaba Un hijo En su seno Y clamaba Con los dolores De parto Y con la tortura De dar a luz Dice la Biblia Bueno Esta No sé Cual es la BC4 Lo vamos a chequear En un momento Debe ser Castilian Cuarta edición No sé Pero lo vamos a chequear Nuevo testamento De él Hace la voz De Bober Cantera Me gusta Esta Biblia textual Estando en cinta Grita con dolores De parto Y otra señal Fue vista Un dragón Ok Sigo adelante Su cola Arrastra La tercera parte De las estrellas De cielo Y las precipita En la tierra Las ahorrar a la tierra El dragón Se detuvo Ante la mujer Que estaba a punto De alumbrar Para devorar A su hijo En cuanto naciera Entonces Su hijo Al que va Al que ella Quiere devorar Aquí dice Que es un tecnón Ella quiere Comerse al tecnón Mejor dicho El dragón Quiere comerse Al tecnón Desde cuando Nace El dragón No se quiere Comer a la mujer Porque esa mujer Llamada iglesia En una gran parte Cayó en apostasía Y se quedó A la tribulación Pero hay un grupo A ver Yo no sé Si aquí hay alguien Que sepa de esto Hermano Me imagino que sí Yo hice esta pregunta La vez pasada Pero Hermana ¿Quiénes de ustedes Dieron a luz? Ok ¿Cuánto pesaba usted La noche Que dio a luz? Recuérdeme por favor ¿Cuánto pesaba usted? 185 Platico con la hermana Aquí Sincera ¿Cuánto pesó el bebé? 9 libras O sea Que te llevó el río Más o menos Fue normal Tuve normal Si Gloria a Dios Espero que te lo agradezca Ese bebé ahora ¿Verdad? Ok Ahora hagamos la relación El peso de la mamá Era 185 El peso de la bebé Eran 9 libras Aquí hay que quitar Un poco de Líquido De peso De líquido Amniótico Placenta Quitémosle Otras 10 libras Entonces Si hacemos Una regla De tres simple ¿Qué porcentaje de la bebé? ¿Qué porcentaje del peso total de esa mujer Era el hijo? No, no, no Pero el porcentaje Es decir 185 es el 100% 9 será X O sea O sea el 5% De ella fue lo que nació El tecnón Ahora miremos la iglesia Ahí está la iglesia Con dolores de parto Y da luz El tecnón Que pesa más o menos 5% De la totalidad De la iglesia Esa es la que se va Pues Yo no estoy Yo no estoy poniendo Esto como que fuera un dogma Pero es un cálculo Recuerda que hablamos De De los escribas Que son los que calculan Y yo estoy calculando Que entonces aquí Es de la iglesia Parte pues Pero como estoy hablando Con ustedes Esta es la iglesia Que va a dar a luz El 5% Es el tecnón que nace Y se lo llevan al cielo Porque el que se llevan al cielo Es el tecnón No es el huillos Ahorita lo vamos a ver Entonces es temible Mucha gente le dice a uno Cuando uno está predicando Algunas cosas Y lo mira muy extremista A poco Pero si todas las iglesias Hacen tal cosa Si todas las iglesias Celebran tal cosa Si en todas las iglesias No se cubren Si todas las iglesias Si pero recuerden El 5% 5% Entonces ahora Yo tendría que preguntarle A usted Usted quien es La mujer o el tecnón Cardiaco Entonces le voy a leer aquí Algo más Rapidito Al revés Me estoy poniendo Mucha costumbre Dice acá Y ella dio a luz Un hijo varón Un dice aquí Arren Hombre Child Este es un huillos Es decir La serpiente estaba buscando El dragón estaba esperando Un tecnón Pero fue dado a luz Un huillos Entonces la serpiente Se quedó impresionada Cuando vio eso Y entonces dice Que el hijo de la mujer Se lo llevaron Pero al que se llevaron Fue el tecnón Es decir El huillos es Cristo Que le aparece al dragón Y le dice Cuidado me tocas A estos tecnones Porque esos son Mis muchachitos A la mujer Si te la dejo Perseguirla Porque le estuve hablando Y no quiso Se lo dije Le mandé Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Y no quisieron Todo el día Extendí mi mano A un pueblo rebelde Dice la Biblia Y no quisieron Entonces ahí ya te la dejo Pero Este 5% Ni te imaginas Que voy a hacer con ellos Y dice aquí En la Biblia Hermano Que cosa más linda Y dice Que el niño Usted Usted verdad Usted me dijo Que usted era el niño Fue arrebatado Y llevado A Dios Y a su trono El niño Fue arrebatado Y la mujer Y la mujer Uy va al desierto Donde tiene el lugar Preparado por Dios Para 1260 días Y después Vino la batalla Que se trabó En el cielo Según esta versión Se trabó una batalla En el cielo Miguel y Susana Y les iniciaron Y les iniciaron Y les iniciaron a combatir Contra el dragón El punto Que yo le estoy tratando De hacer ver Es que estamos Al borde Del arrebatamiento Según mis cálculos A mí me gustaría Que fuera allá Me preocupa un poco Porque muchos No lo creen Y dicen Ay charas Así están diciendo Desde que mi abuelito Era joven Pero la Biblia dice Que lo que muchos Tienen por tardanza Es misericordia de Dios Y que nosotros Debemos estar bien claros De que un día Es como mil años Y mil años Es como un día Y que el Señor Mire hermanos Si el Señor Lo prometió Y vino a la avenida A la primera avenida Que era la avenida Sangrienta En donde tenía Que sufrir Y despojarse De su hijo El padre Y el hijo De ser abandonado Completamente Para poder bajar Hasta el mismo infierno ¿Cómo no va a venir Ahora a reclamar Su premio? ¿Cómo me va a decir Alguien que ya No va a regresar Y ya pagó todo Y hermano Discúlpeme Pero eso no puede ser Yo no lo creo Le voy a poner Un ejemplo ¿Alguna vez Usted se ha preocupado Un cachito? A tal punto De olvidar Alguna cosa Que compró Ha pasado usted Por McDonald's Por Campero Burger King Por el autoservicio Y dice Deme tal y tal cosa Y pasa pagando Y le dan el vuelto Y se va Y en la segunda ventanilla El cuate Se quedó con la bolsita Así Ya cuando usted Va como dos cuadras Dice Pero que bruto Si no me traje Si ya lo pagué ¿Qué hace? Si ya lo pagó Como no Y no Y no es tan valioso Lo más que había gastado Eran 30 pesos O 20 pesos A ver cuánto Ahora imagínese Imagínese Señor vino A la primera venida Dio su vida Se despojó De todo Derramó Hasta la última gota De sangre Y agua Bajó al infierno Y ahora se va Y ya no regresa Por el premio Por lo que compró Ya no regresa No hermano Él tiene buena memoria Y no es como nosotros Va a regresar Va a regresar Él volverá Él volverá Bueno Pero una de las señales De que Él va a venir Son las tres luces El sol La luna Las estrellas De tal manera Que yo quisiera Continuar Continuar aquí Con estos versículos Que aparté Vamos a ver Acuérdate De tu creador Por favor Hermana Eclesiastes capítulo 12 O hermano Eclesiastes capítulo 12 Alguno que lo tenga Verso 1 en adelante Ese siempre es el texto preferido Hermano le toca predicar A la juventud Perfecto Dice usted Eclesiastes 12 Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Ok Mire todo lo que dice Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes Antes que vengan Los días malos Antes que vengan Los días malos ¿Qué más? Y llegan los años En los cuales digas No tengo en ellos Contentamiento Ok Paremos aquí En este momento Hay una especie de ¿Cómo se llama Cuando uno Da libertad Para que le digan A uno lo que quiera? No hombre Ah Como amnistía Más o menos Solo en esta pregunta Usted diría Que yo soy joven Usted me ama mucho Hermano Déjeme contarle Para los que no saben Que yo soy Un ciudadano De oro Aleluya Aleluya Hasta ahí llego Hasta ahí llego La otra pregunta Usted Puede que tenga Alguna respuesta Pero la respuesta Más la tengo yo Si ya soy Ciudadano de oro ¿Usted cree Que yo digo A estas alturas Del partido No tengo contentamiento ¿Qué días Tan malos Los que estoy viviendo? ¿Tienes razón? No Yo digo Que buenos días Los que estoy viviendo Así digo yo pues Tal vez otro viejo Mi compañero Diga lo contrario Pero yo no digo eso Y otro montón De viejos Mis compañeros Dicen lo mismo Que yo Ah que bonito He llegado a esta edad Gracias Señor He visto hijos Nietos He tenido esto Y lo otro Gracias Padre Los días han sido Así que yo no estoy diciendo Que estos días míos Son malos A pesar de que me llueva Porque hay más misericordia De Dios Que otra cosa Así que Para mí no han venido Los días malos Tío Y tengo contentamiento En mis días Pero gracias a Dios Entonces aquí Debe estar hablando De otra cosa también No le estaré hablando Solo a la juventud Porque aquí dice Leámoslo otra vez Acuérdate Acuérdate de tu Creador Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes que vengan Los días malos Perdón Antes que venga La tribulación Sigamos Y lleguen los años En los cuales digas No tengo en ellos Contentamiento En esa época No va a haber contentamiento Sigamos Antes que se oscurezca El sol Y la luz Y la luna Y las estrellas Y vuelvan las nubes Tras la lluvia Uy Antes de que llueva Antes de que oscurezca El sol La luz La luna Y las estrellas Entonces Está relacionando El día De la tribulación Con el oscurecimiento Del sol La luna Y las estrellas Y eso es lo que Nosotros estamos viendo Ya Lo que yo podría decir Al calcular Es La tribulación Se acerca Los Grandes Bloques De países Que antes Se llamaban No alineados Quieren hacer Su nuevo orden Mundial A la cabeza Con lo que se llama BRIC Que es Brasil China La India No me recuerdo Que otra potencia Que estaba Surgiendo ¿Cuál? ¿Cuál? Rusia Gracias Sí pues Ahí está Brasil Rusia India Y China Ahorita acaban de tener Lo que se llama Llamas de G77 Se alinearon Ahí todos los países De Sudamérica Y hay dos bloques Por un lado Está el BRIC Y por otro lado Está Pues los países Occidentales Se está Fraguando Un nuevo orden Mundial En donde va a gobernar Una sola persona Según ellos Porque los Los reyes Les van a dar A ellos Los reyes Van a darle Su autoridad A ese A ese personaje Que se va a levantar Y esos son Los días malos Pero Están íntimamente Ligados con La oscuridad La oscuridad del sol La luz Y las estrellas Miremos otra cosa Aquí Necesito ayuda De alguien Que lea Conmigo Isaías 13 10 Pero que lean El verso anterior Yo voy a leer Yo voy a leer este Dice Pues las estrellas Del cielo Y sus constelaciones No destellarán Su luz Se oscurecerá El sol Al salir Y la luna No irradiará Su luz Otra vez El sol La luna Y las estrellas Sin luz Oscurecidas Miremos el verso anterior Y después quiero leer De Joel ¿Dónde está? Hermano Por favor 13 9 He aquí El día del Señor Viene Cruel Con furia Y ardiente ira Para convertir En desolación La tierra Y exterminar De ella A sus pecadores Ya vio Léetelo otra vez Hermano Amén He aquí El día del Señor Viene Cruel Con furia Y ardiente ira Para convertir En desolación La tierra Y exterminar De ella A sus pecadores Ahora Mire el link Que hace El verso 9 Con el 10 Y como empieza acá ¿Por qué viene? Pues La palabra Pues Está relacionando Pues Las estrellas Del cielo La luz De la luna La luz Del sol Y de las estrellas No dará su luz Esto es una indicación De que viene el día Del 13 9 Y eso es lo que nosotros Estamos viendo En lo físico Hace 50 años Para ser más exacto 64 años Bastante tiempo Nos ha dado el Señor Y en lo espiritual Lo empezamos a ver Cómo se empieza A apagar La luz Que Que prácticamente Vestía A la mujer Hermanos Estamos al borde Déjenme leerle Otro Otro versículo Solo que este En Joel Necesito ayuda Joel Capítulo 2 Esta es una pregunta Que yo les hice En el retiro Que andaba yo Como enloquecido Porque oí En lo que ustedes buscan Joel Capítulo 2 Oí que cantábamos Aquel himno Que decía ¿Cómo? En Sion Suena la trompeta ¿Qué más dice vos? Por favor Disculpa ¿Cómo es que dice? ¿Qué dijo? Dos Dice Que resuene En Sion Trompeta Suena Alarma En el monte Santo Las primeras Estrofas Dice Irán por las calles Irán sobre muros Grandiosas Ok Sí Ok Ahí queda Como dice Que resuene En Sion Trompetas Soy Alarma En el monte Santo Que resuene En Sion Trompetas Suene En Sion Eso está muy bien Ahora Oiga esto Irán por las calles Irán sobre muros Grandiosas Tropas Llevando Su voz Irán por las calles Irán sobre muros Grandiosas Tropas Llevando Su voz Jehová Alza su voz Delante Entonces yo les preguntaba A los hermanos Quienes son esos Quienes son esas tropas Quienes son esas tropas Entonces todos me decían Ah esas tropas Esas tropas hermanos Son Somos nosotros Pero Pero platicamos En Isaías Capítulo 5 Y capítulo 13 Se me parece Que Dios Va a traer A sus consagrados Desde los confines De los cielos Perdóneme Si usted no lo cree De esa manera O si lo ofendo Con este término Pero Esos son Extraterrestres Son fuerzas Extraterrestres Que vienen Sobre la tierra Ya sabía yo Que no me tenía Que congregar Aquí Ya oía El pensamiento De uno Ahí creen En ovnis Yo no creo En ovnis Pero la Biblia Dice que hay ovnis Y cuando se habla De que a Isaías Se lo llevaron Se lo llevaron En un carro De fuego Que es un objeto Volador No identificado O usted cree Que le pidió permiso A la torre de control Torre de control Torre de control Aquí carros de fuego Vengo por Elías Vengo por Elías Houston Tenemos un problema ¿Así creen que fue la cosa? No Un torbellino Llegó El carro de fuego No se lo llevó Perdón El carro de fuego Los apartó A Elías y Eliseo Y el torbellino Agarró A Elías Y Se lo llevó ¿Qué pasa? ¿Será que Hermano Sergio Será que usted Cree Eso hermano Hermano Yo si lo creo Pero si hay un montón Que creen Que los hombres X Son de a de veras Y ahí están Viendo a los hombres X Un cuate Que le salen Unas uñas Así que no se las corta Ningún corta uñas Hermano Y que lo matan Pero no se muere Bueno Y eso si lo creen algunos Pero esto se va a dar ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser la señal? Oscurecimiento del sol De la luna Y de las estrellas ¿Cómo se puede tipificar El oscurecimiento del sol De la luna Y de las estrellas? De dos formas El literal Y el espiritual ¿Cuál es el literal? El que ya le expliqué Debido a la polución La luz solar Y de la luna Y de las estrellas No ha penetrado Sobre la tierra De la misma manera Como penetraba Hace 50 años Y del lado espiritual Es la luz Que había estado Iluminando A la iglesia Se ha estado apagando En su tercera parte Y vemos una apostasía Generalizada Apostasía Que ahora hermano El entretenimiento Se metió en la iglesia La danza del tubo La danza del tubo Dentro de la iglesia Hermano Yo digo que la danza del tubo Es en otros lados Pues pero Y una muchacha Que baja así De una cinta Ahí está en Youtube Aparece todo eso Otra iglesia Que apareció ahí En donde El que está dirigiendo Está con una señora Y están así Y todos los demás También están en las mismas Cantando Yo no sé si En Sion suena la trompeta Chan Chan O si le hacen paso De tango Se oscureció Se ha oscurecido La luz Por eso yo le ruego A Dios con todo mi corazón Que tenga piedad De nosotros Y que no se nos oscurezca La luz de su revelación Ni solo No solo la de la revelación Hermano amado Sino que La de nuestro testimonio Que el diablo Muchas veces Lo va a querer manchar Pero eso lo hace Desde hace mucho tiempo Mateo capítulo 5 Dice Bienaventurados seréis Cuando por mi causa Digan Toda clase de males Contra vosotros Mintiendo Entonces dice Bienaventurados Porque así persiguieron A los profetas Que fueron antes Que vosotros Así que este asunto Tiene años De años De años Y usted lo mira Ahora Es un Un ataque hermano En los medios Usted Mira una noticia En cualquier Periódico Del mundo Que puedan poner Comentarios Si la noticia Habla De Evangelio O de religión Siempre Nos sacan A bailar Gracias a Dios Que hay otros Que son más Connotados Aquí en Guatemala Y a ese Al que siempre Sacan Con él Se acaban Todos los cañones Gloria a Dios Protégelo Padre Tu luz No se apagará Entonces ahora Miremos El verso Que le decía Joel 2 Ante ellos Ante ellos Tiembla la tierra Se estremece En los cielos El sol Y la luna Se oscurecen Y las estrellas Pierden su resplandor ¿Ante quiénes? Ante ese ejército ¿Qué ejército Es ese? Es un ejército Alienígena De eso Tendríamos Mucho que hablar Creo que hablamos Hace como dos o tres Domingos Un poco de eso Cuando les mencioné Acerca de los reptilianos Que tampoco estoy diciendo Que lo de los reptilianos Sea cierto Pero insisto Que todas las culturas Desde oriente A occidente Han adorado Reptiles Ya sea dragones O serpientes Todas las culturas Todas Se adora al dragón Aquí a Cuculcán A Quetzalcóatl La serpiente En pluma En todos En todos lados Hasta de chiricitos Nos hicieron leer Algo que A mí nos acordamos Con usted platico La mansión Del pájaro Serpiente Y por cierto ¿De qué se trataba Esa cosa? No yo Si Estoy molestando Miremos otro Solo déjeme Porque el tiempo Se me agotó Solo déjeme Expresarle esto Quiere decir Que junto Al oscurecimiento Del sol La luna Y las estrellas Vamos a ver La manifestación De todas estas cosas Que estoy hablando Es decir El ejército Un ejército No humano Que va a batallar Aquí en la tierra Para destrucción De la tierra Vamos a ver La señal Del dragón Queriendo Llevarse Al producto De la mujer Pero el Señor Va a proteger Ese producto Y nos va a llevar Para reinar Con él Con vara de hierro Dice la Biblia Miremos otro Capítulo Si me ayudan Joel 3.15 Con los versos Contextuales Joel 3.15 El sol Y la luna Se oscurecen Y las estrellas Pierden su resplandor Miremos el verso Anterior Y el posterior Si fueran tan amables ¿Dónde está? Versículo 14 Multitudes Multitudes En el vallo De la decisión Porque cerca Está el día Del Señor En el valle De la decisión Parte de la profecía Bíblica Desde miles De años Los menciona Ezequiel Hermano Habla de Gog De Magog Habla de cada una Apocalipsis Habla de los Redes de Oriente Y ahorita Está modificando Su constitución Japón Porque Japón No podían tener Ejército Para 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 afuera Desde la Segunda Guerra Mundial Y ahora ya lo tienen Usted sabe Japón Ha sido una potencia Bélica Tremenda Que tuvo de rodillas A Rusia En Hace unos Ciento y pico De años Y el problema Que siempre han tenido Son las islas Curiles Y ahora Los están reclamando Otra vez Y Japón Que tiene Plata Está modificando Su constitución Para tener Ejército Y poder Lanzarse Otra vez China Está reclamando Y además Que tiene Una venganza Porque a China Las ojuzgó También Japón Y los trató Muy mal Y también Las ojuzgó Europa Por medio De Inglaterra Y entonces La Biblia Dice En Ezequiel 16 Que en el Éufrates Se va a secar Para dar paso A los reyes Del oriente Y todo eso Lo estamos viendo Entonces Yo pienso Que si no se da Porque algunos dicen Tanto que hablan De eso Y no se da Pero gracias A Dios Que todavía No se da Hermano Yo no sé Si nosotros Estamos capacitados O se siente Super consagrado Como para que Si el Señor Viene ahorita Te vas Te sale En la sala Primero Dios Que sí Pero mientras Tanto Botemos Toda El lastre La basura Las cosas Que nos hacen Que nos hacen Que nos detengamos Hermano Y agarremos Todo lo que Dios Quiere para nuestra Vida Para llegar a la Estatura del varón Perfecto Ese es el centro De la predicación Cristo Quiere que tú Llegues A su estatura Y tú Estás predestinado Para eso A eso Es lo que dice Romanos Que hemos sido Predestinados Para ser Hechos A la imagen Del Hijo Vamos a orar Déjese bendecir Padre en el nombre De Jesús Yo te doy Gracias por este Pueblo Que busca Tu rostro Con mucha Fe Con vehemencia Creyendo Verdaderamente En tu palabra Hoy Señor Yo los pongo Delante de ti Al igual que me pongo Yo mismo Diciéndote No Me creo Digno De semejante Trato Misericordioso De parte tuya Pero sé que tu Bondad Es tan grande Que me tomas Por digno Así lo hiciste Cuando me llamaste Al ministerio Me tomaste Por digno Y me pusiste En el ministerio Es mi anhelo Ferviente Señor Poder encontrarme Contigo No porque esté Sufriendo En este mundo Porque aún En este mundo Tú has puesto Aún un freno A los enemigos Y has hecho Que sobre nuestra Cabeza Llueva Bendiciones Y que tengamos Rocío Gotas Gotas de la noche Sobre nuestro Te lo estoy Pidiendo Porque Señor Sé que Se aproxima El tiempo Te pido Por tu iglesia Por estos Que me han Tocado Pastorear Pero no solo Pero no solo Por ellos Aquellos que están Alcance De mi voz Te ruego En el nombre De Jesús Que los alcances Tú Aquellos que están Por radio Por internet O por otros Medios Bendíceles Bendíceles Quita toda Mente Dividida Señor Todo aquello Que les esté Trastornando Sea quitado Y en su lugar Sea puesta Una mente Única Con un propósito Adorarte Bendecirte Glorificarte A ti Gracias Señor Dale gracias Mientras cantamos Este himno Llegamos el tiempo Para que el pastor Nos siga ayudando Mientras cantamos Al Señor Este cántico Tan hermoso Pédele al Señor Que renueve En tu corazón Ese anhelo Ese deseo De esa esperanza De su pronta venida Una verdad Que ha estado siendo Atacada Pero nosotros Creo que tenemos Que aferrarnos A la palabra Que ha sido enseñada A la instrucción Que hemos recibido Así que canta Este cántico Al Señor Con convicción Creyendo Aunque muchos Hayan dejado De creer Que Él viene Dile Señor Yo sigo creyendo Que tú volverás Porque tú Lo prometiste Cuando dijiste Que irías A preparar Un lugar Para nosotros Señor Y que ciertamente Y que ciertamente Si te ibas Habrías De volver Recuerda Que aquellos Varones Que se presentaron En la ascensión De Cristo Le dijeron Me dijeron Aquellos Que estaban Viendo Hacia los cielos Como el Señor Era escondido En una nube Que de la misma Manera Como Él Había subido A los cielos De esa misma Manera Él Volvería Otra vez Esta es Nuestra esperanza Dice su palabra Que aquel que tiene Esta esperanza Se purifica A sí mismo Así Como Él Es puro Sigamos cantándole Al Señor Él volverá Él volverá Así como la palabra Dice Aún si tardare Un poco Espéralo Porque ciertamente Vendrá Y no tardará Él volverá Oh dile Que lo estás Esperando Dile que no solamente Crees en su venida Sino que esperas Esa venida Que amas Esa venida Ese encuentro Glorioso Con tu Dios Sí Señor Prepáranos Prepáranos Para ese encuentro Quita toda mancha Quita toda arruga Señor Toda cosa semejante Padre Padre Aquellas cosas Señor Bendito Que hoy Son un impedimento Aquellas cosas Que se han convertido En lastre Aún Señor Aquellos Pecados Que constantemente Padre Nos envuelven Nos alcanzan Padre Límpianos Límpianos De toda Impureza De toda Contaminación Limpia Nuestro corazón Nuestra mente Para que podamos Estar preparados Para ese día Glorioso En el nombre En el nombre de Jesús Así en ese mismo Sentir Hermano Si hubiera en medio De nosotros Alguien que quisiera Hoy entregarle Su corazón Al Señor Jesucristo No por temor Pero si Entendiendo Por medio De la escritura De que se Acerca el día Que el Señor Prometió En el cual Él habrá de regresar Por su iglesia Si tú no le has Entregado tu corazón A Cristo Jesús Y hoy La palabra Ha tocado tu corazón Haciéndote ver La necesidad La urgencia Incluso De rendirle Tu corazón A Cristo Jesús Esta es una buena Oportunidad Para que lo vengas A hacer Este fue El tiempo Que Dios Hideo Que Dios Permitió Para que oyeras La palabra Del Señor No te vayas Si no le has recibido Aún No te vayas Sin recibirle Y si hubiera Alguien que quisiera Reconciliarse Con el Señor Que por diferentes Razones se alejó Del camino Del Señor Acá hay una persona Viniendo A recibir al Señor Demole un aplauso Fuerte al Rey Si hubiera Alguien que se alejó Del camino Del Señor Y hoy decidiera Volver Venir a pedir Perdón al Señor A reconciliarse Con su amado Ven No tardes No tardes En volver Porque los días Se acortan El tiempo Se acerca Yo voy a Gloria a Dios Aquí viene alguien más Es tiempo De salvación Es tiempo De reconciliación No dejes pasar No dejes pasar La oportunidad Es oportunidad Para ti también Que viene otra persona Si está siendo Tocado en tu corazón No te quedes En tu lugar Así como Mis hermanos Mis hermanas Han pasado Han pasado valientemente Yo voy a dejar Esta invitación Abierta Aquí hay hermanos Que estarán Esperando por ti Para recibirte Acércate Aquí creo que vienen Más personas Gloria a Dios Dios es bueno Misericordioso Benevolente Clemente Compasivo Si me atienden A la señorita No sé si ella también Viene a reconciliar Con el Señor Voy a llamar también Algunos hermanos Que lo han solicitado Que están solicitando Ser cubiertos Y el hermano Carlos Eduardo Morales Hermano Antonio Obando Y familia Por favor Si se pueden acercar También la hermana Andrea Rosales Ellos han pedido Cobertura Aquí de mi lado Izquierdo Les voy a suplicar Que se acerquen Y también La hermana Marleni Chojolán Que está pidiendo Porque está cumpliendo 15 años de edad Le vamos a bendecir En el nombre poderoso De Jesús Amén Bendigamos a los hermanos Que hoy están Siendo quebrantados Por el Señor Que han sido tocados Por el Espíritu Santo Señor gracias Gracias porque sabemos Que es tu Espíritu Santo El que convence De pecado De justicia De juicio Señor Quien a través De su bondad Conduce al arrepentimiento Señor bendito Lo que ningún hombre Señor puede hacer Tú lo puedes hacer Quebrantando Los corazones Recibimos Con amor Padre bendito Con alegría De corazón A nuestros hermanos A nuestras hermanas Que hoy Están volviendo Que han escuchado El llamado De volver A tu casa Señor Y sabemos Que así Como lo dice Tu palabra Hoy hay fiesta En los cielos Con los pecadores Que han venido Al arrepentimiento De esa misma manera Bendecimos A los hermanos Que han solicitado La cobertura Ministerial Los cubrimos En el nombre Poderoso De Jesús Los bendecimos Señor Te pedimos Que los arropes Que extiendas Tu mano Poderosa Señor Tus alas Padre bendito Ministeriales Sobre ellos En el nombre Poderoso De Jesús Y bendecimos Padre bendito También a Marleni Quien hoy Está cumpliendo 15 años Bendice La Padre En esta etapa De su vida Acompaña La Padre bendito En el nombre De Jesús Y haz que Sus días Señor Sean llenados De alegría De bendición De gozo Padre En el